Lo demás no tenemos nada, y con 2.500 pesos que nos dieron los otros días, más 2.000 que nos ofrecieron ahora para diciembre, nosotros no queremos migaja, nosotros queremos que nos aumente el sueldo, como a todos, a todos, porque a todos les aumenta. Nosotros queremos que él nos aumente y no lo molestamos más. Por ahora el corte es pacífico, nosotros trajimos ruedas, trajimos tiras para cortar la calle, todo, y es pacífico, nosotros no vamos a levantar ninguna piedra, nada, no vamos a hacer disturbios ni nada. La policía viene a mirar cada rato, está todo tranquilo. El reclamo de nosotros es que nos reconozcan un aumento por la antigüedad y por cumplimiento, porque nosotros le cumplimos, no le mordimos jamás la mano a Ramón Reoseco, y yo lo digo, porque yo lo he hecho. Entonces que él también reconozca que a la gente del Belgrano siempre la discriminó, y que estamos cansadas, estamos cansadas. Recibimos lo que él nos dio, pero no nos quedamos conformes. Lo recibimos porque lo necesitábamos, pero esto ya lo teníamos planeado. Y nos vamos a quedar porque eso recién comienza.